Una vez más, la familia del fútbol mexicano celebra la asistencia de México a una Copa del Mundo. ¡Declarar! ¡No! 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 ¡Lo venimos anunciando, doctor! ¡Este equipo se cae a pedazos! ¿Una mancha, Justino? ¿Sólo una mancha, dices? También hay una mancha, una mancha de la cual soy único responsable, que es el repechado. ¿Y la inoperancia de Hugo Sánchez como técnico nacional? No olvides que tu bandera para ingresar a la Femex Food fue el pentapichichi. Y por supuesto, el deseo y el pensamiento de ser campeones del mundo. Decías que la Volpe no había hecho nada nuevo. Y Hugo, el mejor jugador mexicano de la historia, no logró nada. Y a los dos años, lo despediste por teléfono. ¿Ya se te olvidó? ¿Una manchita, Justino? ¿Y el manoseadero que en tu gestión se dio de entrenadores nacionales? Hugo, Chucho Ramírez, Sven Goran Eriksson, Javier Aguirre, Efraín Flores, Enrique Mesa, Chepo de la Torre. Ah, y podemos seguir. Porque no me olvido de la falta de respeto que en tu presidencia le aplicaste a Víctor Manuel Mucetich. Sí, Justino, maltrataste al Rey Midas. Ojalá que Mucetich se ponga los pantalones o ponga su renuncia hoy. Está fracasando también su voto técnico. ¿Acumulaste 10 entrenadores en casi 9 años de gestión? ¿Dices que la manchita es el repechaje y ya se te olvidó el proceso rumbo a Sudáfrica? ¿Qué rápido olvidaste el penúltimo lugar en el hexagonal final en el que México cayó a tres fechas de que concluyera la eliminatoria? ¿Y los cinco dopados de Copa Oro? ¿Y las fiestas en Monterrey y en Ecuador? ¿Y la ausencia del fútbol en los Olímpicos de Beijing por el fracaso de Carson? ¡Esqueda revienta el travesoño! Pero en el balance final es justo enumerar que tus fallas, Justino, superaron los logros deportivos. ¡Lo que hemos pasado! ¡Y tú, Justino, no te subas al bar! ¡Tú no! Esa es la teocrática frase. ¡Tú no! ¡Tú no! Porque ella está feliz y ya otra vez salvamos la chamba y cuatro años... ¡No! ¡Tú no, Justino! ¿Y dices que solo hubo una manchita? Israel Hernández, Azteca Deportes.